Bueno, antes de hacer una evaluación del partido, creo que me gustaría feitar a Cáceres, el patrimonio de la humanidad por la temporada que está haciendo. Una vez más, desde su vuelta a la competición o desde la llegada de Ñete, son tres temporadas increíbles con el ascenso. El año pasado, con un equipo recién ascendido y mantiendo jugadores, es capaz de jugar playoff. Y este año, yo creo que con muchas buenas que han tenido, también con un presupuesto ajustado como nosotros, creo que estar en la situación que están a día de hoy, que tenían opciones de playoff, yo creo que es una temporada excepcional y es uno de los equipos que está clasificado por encima de lo que la gente espera. Nos habla muy bien del trabajo del entrenador y del trabajo de los jugadores. El partido, pues, como esperaba, ¿no? Partido dificilísimo, muy difícil. Quizás esperaba que hubiera más acierto por parte de los equipos, porque somos dos equipos que tenemos muchísima puntería, que pasamos mucho nuestro juego en nuestro porcentaje de tiro de tres. Somos dos equipos con un 39% en tiro de tres, los más altos de la competición junto con Palma. Y hemos conseguido, yo creo que ahí sí que hemos hecho un buen trabajo en defensivo, intentando, pues, que no tuvieran ellos tiros librados. Yo creo que eso sí que lo hemos hecho bien, defensivamente. Porque sabemos que ellos en los últimos partidos están metiendo con un 43%, están metiendo más de 10 triples por partido. Y como conozco a esta afición, sé que ese estilo de juego rápido y de tiro de tres gusta mucho, ¿no? Y una cosa que tienes que tener mucho cuidado cuando vienes aquí a jugar es que la conexión entre el equipo y la grada sea a menor tiempo posible, porque cuando empiezan con la excitación, este pabellón empuja muchísimo. Yo creo que eso hemos hecho muy bien. Creo que hemos defendido muy bien a Raco los tiros de tres, hemos defendido muy bien a Sergio Pérez los tiros de tres. Es verdad que les faltaba para ellos un jugador muy importante, como es mis parejos, en esa faceta. Y, bueno, hemos tenido que acceder a otras cosas, ¿no? Pero en ese apartado, que lo teníamos como en mayúsculas, creo que el trabajo ha sido muy bueno. La primera parte hemos defendido bien el bloqueo directo, en la segunda parte nos han sacado en el tercer cuarto especialmente ventajas. Pero luego creo que hemos vuelto a saber cerrarnos y seguir el plan de partido. Y el ataque, pues, nos ha costado mucho, ¿no? Cuando sabemos que no es el punto fuerte de Cáceres, aunque si es verdad que en esta segunda vuelta la mejora es evidente. Pero nos ha costado mucho en una cosa que tenemos que hacer bien. Sabíamos que ellos nos iban a colapsar la pintura cuando quisiéramos jugar balón interior. Sabíamos que nos iban a poner problemas con el bloqueo directo porque les hicimos mucho daño allí. Pero también sabíamos que íbamos a tener tiros librados, ¿no? Y ya no es que hayamos fallado, sino que ha habido un momento que hemos hasta rechazado tiros que solemos hacer y, bueno, meterás o no. Entonces, han sido capaces de incluso quitarnos un poco nuestro estilo, ¿no? Por eso también habla del trabajo que han hecho muy bueno. Y el partido ha sido, pues, quitando que el primer cuarto empezamos con nosotros una ventaja y en el tercero ellos no han igualado. La tónica del partido ha sido un partido muy igualado. Que al final, bueno, pues hemos roto nosotros en los últimos cinco minutos, pero que podría haber caído del lado de Cáceres perfectamente. ¿Preguntas? No es buena forma de festejarlo con los 300 partidos. Es buena, dices. Sí, digo que no es buena. No, no es mala. ¿Seguro es un playoff? Sí, bueno, seguro, seguro no es, pero sí que es un paso importante porque creo que Lleida, que es el que nos puede sacar del playoff, ha ganado a la Berri. Tenemos que ir allí y tenemos un calendario terrible porque recibimos a Valencia, que encima ha perdido contra el Barça, que va a venir con el cuchillo entre los dientes. Además, que no se nos da muy fe, recibimos a Valencia, vamos a Lleida con una vera de más 16, pero sabemos cómo es ese campo. Y luego terminamos la última jornada con Breguán, que se puede jugar al censo directo. Entonces, para nosotros este partido, no porque fuera Cáceres, sino porque es el primero, necesitábamos mantener la ventaja de dos victorias con Lleida el mayor número posible. Sobre todo para que la cabeza del rival fuera haciendo mella. Entonces, no es matemático, pero sí creo que seguimos dando otro paso, que es una jornada menos, y como poco, sí que aguantamos la distancia con los perseguidores. Ahora mismo le sacamos dos a Lleida, a Palma si gana, estaremos igual, pero más la veraz, y si pierdes uno, más la veraz. Con Coruña igual, y creo que Melilla ha perdido, tenemos la veraz ganada. Entonces, bueno, es un paso importante, pero es que me decía alguien del público cuando quedaban 50 segundos, ¿cómo pide este tipo muerto? Porque vamos 8 arriba, y he visto de estas, perdí una ventaja de 14 puntos contra el Barça, así. Entonces, soy de confiar poco, hasta que no esté hecho, pero sí es verdad que es una buena manera de festejar 300 partidos en esta competición, y es una buena manera para dar un paso para algo que, de verdad, nos esperábamos. ¿Dónde esperas estar al acabar la temporada de tu equipo? ¿Clasificatoriamente dices? Sí, bueno, ya no tanto en la tabla, sino cuando llegues a los play-offs... Pues, a ver, vamos creciendo con nuestras limitaciones. Hoy, por ejemplo, les decía a los chicos que no se me enfadaran porque hemos hecho una rotación muy corta, ha habido jugadores, algo que no es normal en este equipo, pues, Cristian Díaz ha jugado 30 minutos, Dimitris casi 35, y Fran Guerra 33 y medio, ¿no? No es algo habitual, pero sí que se nos estaba poniendo tan complicado el partido, y se estaba colapsando tanto, que había un quinteto que funcionaba. Entonces, bueno, nosotros lo que necesitamos para llegar bien es tener más gente. Y hoy no ha sido, pero lo estamos consiguiendo. También es verdad que si nos metemos en play-off, para nosotros es una prueba de fuego, porque somos un equipo con poca experiencia, ahí ves a Fran Guerra con todo lo grande, al final ha jugado una vez play-off, no ha jugado más. Los jugadores no tenemos un número grande de jugadores veteranos, y luego sí que tenemos muchos chicos que son nuevos en España, y tenemos de los 10 jugadores, dos que son, es su primera experiencia profesional. Entonces, vamos a ver. Lo que sí quiero es ser fiel al estilo, ¿no? Y por eso os decía, hoy hemos renunciado a tiros, pero el otro día contra Burgos, haciendo un porcentaje malísimo, nos dio la victoria al final, ¿no? Entonces, bueno, seguir siendo fieles, y lo que sí está claro es que en un play-off, pues a día de hoy quedan dos partidos, pero solo nos ha ganado los dos partidos Prat, ¿no? Es verdad que Palencia y Berogán lo pueden conseguir porque nos ganaron el de la ida. Pero nadie nos ha ganado a día de hoy, solo Prat, que no va a estar en play-off los dos partidos. Eso significa que podremos competir en play-off. Entonces, seremos de los equipos que tienen pintilla de que nos podemos ir a las primeras de cambio, pero seguro que si ocurre eso va a ser peleando. Gracias por ver el video.